En realidad estamos caminando desde hace ya 10 días, hablando con los vecinos de nuestra localidad, puerta a puerta, como lo hacemos todos los momentos, es decir, todo el año, pero en este año particularmente dedicamos mucha parte del tiempo, del trabajo y del esfuerzo en estar con el vecino, tratando de escuchar sus inquietudes y obviamente comentándole cuál es la idea central que este gobierno tiene para la ciudad. Todas las obras que se han hecho, toda la gestión que se ha hecho en nuestra localidad y obviamente lo que viene por delante. Entonces un poco recibir las inquietudes de la gente nos viene bien para continuar trabajando en el Consejo Deliberante. Es una campaña como todas las otras veces, donde hay cosas muy importantes, donde la gente manifiesta el hecho y la alegría de vivir en Puerto San Martín, es decir, este hecho de que ahora ya no necesariamente tienen que venir a contarnos de otras ciudades qué lindo que está Puerto o qué agradable es vivir en nuestra ciudad, sino que la gente se está apropiando de su espacio, obviamente que tenemos los mismos problemas que tienen otras localidades, tema seguridad y bueno, en el tema de seguridad estamos trabajando muy fuerte, hemos conseguido nuestra localidad, juntamente con Juan Manuel, hemos trabajado para que en Puerto San Martín hubiese un comando radioeléctrico y en esa gestión que hicimos hoy tenemos 16 efectivos policiales más en la localidad y eso hace que se actúe en la prevención del delito y no en la consecuencia de ello. Y esto hace ver que es una ciudad que no mira para el costado, sino que cuando la gestión la tiene que llevar adelante la provincia de Santa Fe, nosotros también ponemos nuestro grano de arena y la inversión con dinero genuinos para la realización de la comisaría, del traslado de la comisaría al centro geográfico de nuestra localidad, el realizar la infraestructura para que el comando radioeléctrico esté presente y también en lo que es Barrio San Sebastián, a futuro tener la posibilidad de que haya un destacamento policial para que allí actúe en lo que es Barrio San Sebastián, Néstor Kirchner, La Pedrera, Tierra de Sueños y Barrio San Sebastián Norte. Bueno, estamos en la Escuela 1398, una escuela muy nueva creada en el año 2015 y que, bueno, por el aporte y la decisión política del Intendente de Grandis, conjuntamente con sus concejales que le aprueban el presupuesto todos los años y que lamentablemente es votado por la negativa, por la oposición, gracias a tener la mayoría en el consejo podemos hoy estar sentados acá, una escuela emblemática donde el aporte que se ha brindado aquí es una escuela totalmente moderna, inclusiva y donde va a tratar de contener tanto a los chicos del centro geográfico de Puerto como de otros espacios. Puerto hoy en la educación crece a un nivel agigantado. Hoy se está aquí en este lugar, vamos a entregarle un subsidio a la cooperadora de la escuela, un subsidio de 25 millones de pesos para que se termine la escuela en la ampliación total. Ha quedado una escuela fantástica, se ha logrado y también estamos haciendo gestiones para que en Barrio San Sebastián haya una escuela secundaria. Ya hemos hablado con la Ministra de Educación y, bueno, ni bien la Ministra vino para inaugurar esta escuela primaria hace muy poquitos días, ya la abordamos con un nuevo proyecto para la escuela secundaria. No solamente en esta escuela el Intendente y su gestión hace hincapié, se hace la mantención de todos los espacios públicos en educación, se ha inaugurado hace muy poquito dos aulas importantes en la Escuela Secundaria Niño Jesús, también en el Instituto Bepo Levi, se ha comprado una propiedad al lado del Jardín 57 para ampliar el Jardín 57, se ha brindado la posibilidad de que el jardín tuviese un anexo en Barrio San Sebastián y también allí el municipio ha aportado con dinero genuinos a la educación. Por eso digo, es una de las únicas ciudades que, por más que esto tenga que ver salud, educación y seguridad, que son competencias inherentes a la provincia, el municipio no hace la vista al costado y pone los aportes necesarios para que aquí haya más educación, más calidad cultural. La visión que tiene hoy el dirigente de Puerto San Martín es una visión de dirigente social, más que dirigente político. Nosotros estamos permanentemente, como te decía al principio, con la gente y la necesidad de eso. Y esto de abarcar estas necesidades urgentes de la seguridad, de la educación, es que la gente nos vea en lo que realmente estamos llevando adelante. Es decir, un dirigente se ve en lo que hace. Y si un dirigente emplea los dineros públicos en seguridad, en educación, en salud, en cultura, habla de la proyección que tiene y la calidad de vida que quiere brindarle a sus vecinos. Obviamente que esto se da justamente porque, además de una decisión política del Ejecutivo, en la cual nosotros los cuatro concejales trabajamos fuertemente en ese proyecto, acompañando para hacer la defensa en el Consejo Deliberante, la importancia de que la gente de nuestra ciudad vuelva a acompañarnos con su confianza en el voto. Es realmente importante que se lleven adelante estas cosas que estamos hablando, no estas obras. Si no tuviéramos la mayoría en el Consejo, no podríamos estar hablando hoy de estar sentado aquí en esta escuela, que es maravillosa, y de estos 25 millones de aportes, porque no estaría aprobado el presupuesto. Así que, en realidad, por eso es importante que la gente vuelva a confiar en nosotros y seguir con esta tarea titánica que hemos cambiado la localidad de Puerto San Martín para mejor. El proyecto tiene muchas ideas, obviamente que hay ideas centrales que hoy se están llevando adelante, como por ejemplo llevar el gas gratis al barrio Ester, barrio Petroquímica, donde el vecino tiene el gas gratuito hacia la puerta de su casa. Las obras que se están llevando adelante, más iluminación y mejor iluminación LED para toda la ciudad, más y mejor calidad educativa en estos proyectos que estábamos hablando. Y obviamente que también en lo que tiene que ver con el centro histórico de nuestra ciudad, también hay proyectos importantes para llevar adelante. El saneamiento del arroyo San Lorenzo, que nosotros tenemos en el límite sur de nuestra localidad, allí hay un proyecto importantísimo para llevar adelante, que es hacer la costanera. Estamos trabajando y obviamente tratando de sanear ese espacio en barrio Petróleo, barrio Escalada y Sargento Cabral para que así haya un gran corredor donde la gente pueda transitar y disfrutar de ese espacio. También se están llevando adelante hoy como proyecto en lo que es entre barrio Fátima y Plan Federal un espacio saludable donde hay un espacio de un perímetro de 4 kilómetros aproximadamente, donde se va a poder andar en bicicleta, la gente va a poder transcurrir y disfrutar con sus hijos y sus nietos caminando y tener también juegos saludables. Es decir, hay un sinfín de tareas que no se hacen nada más que en momentos electorales, sino que, como vos bien decís, es permanentemente. Terminamos una obra y avanzamos otra. Y a veces no es que terminamos una y avanzamos, sino que estamos haciendo varias obras a la vez. Hoy por hoy estamos en las reuniones pidiéndole disculpas a la gente por la gran obra de desagües pluviales que se está llevando adelante en Puerto San Martín, que va a ser una obra que lo van a disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos a más de 200 años. Va todo enterrado. Hoy estamos padeciendo la apertura de las calles y de los baches. La obra, cuando esté finalizada esta gran obra de desagües pluviales, obviamente que no va a haber más agua que se quede en algunos espacios, como teníamos la dificultad en calle Córdoba y Belgrano, o en calle Irigoyen y calle Córdoba, por los desagües pluviales directos que van por nivel hacia el arroyo San Lorenzo. O sea que esta es una gran obra donde va a escurrirse el agua rápidamente en nuestra localidad y es una obra, como te digo, a 200 años a futuro.